Hoy en las creaciones de María José vamos a preparar lasaña de salmón y espinacas y estos son los ingredientes leche, cúrcuma, sal, aceite de oliva virgen, harina, 400 gramos de salmón, 300 gramos de espinacas y las láminas de lasaña del típico italiano las he conseguido por internet a muy buen precio y esperemos que salgan muy ricas vamos a empezar con la receta, vamos a echar el aceite para sufrir el salmón unas tres cucharadas de aceite más o menos y lo vamos echando, que esto se calienta enseguida así todo lo ponéis al máximo o como vosotros queráis y mientras se calienta vamos a echar la leche, un poquito de leche con la harina ahora la harina la he hecho aquí, así despacito y como ya no lo habéis visto alguna vez, usar este aparatito que es un batidor para que se mezcle bien la harina y no lo salga un grumo vale, este me resiste hoy ahí va y este me pongo acá en toda la leche y este me pongo acá en toda la leche ahí va y ya lo echamos le damos un poquito para que se mezcle con la que está aquí le vamos a ir echando un poquito de sal y un poquito de púrcuma aquí sale un poquito aquí también echamos sal a la bechamel se lo suele echar nuez moscada pero yo como quiero cambiar un poquito voy a echar púrcuma que me gusta mucho el sabor y se va a quedar con un color más o menos amarillo como si fuera la pancada y volvemos a la bechamel y volvemos a la bechamel y ya está Aquí tenéis la lasaña, las maninas, las he cortido 8 minutos en agua hirviendo, luego las he pasado a agua fría y las tengo aquí que se sequen un poquito para luego colocarlas. Es muy facilito. Y ahora mientras se hace la... 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 ¿Qué me cago? La de chamel. Y el salmón, os dejo un poquito y enseguida volvemos. Mirad, el salmón ya está hecho. Lo he cociado un poquito con un tenedor para desmigarlo un poquito más. Y la bechamel también está casi lista. Os recuerdo que la bechamel se hace con medio litro de leche, da igual desnatada que entera, tres cucharadas de harina, un poco de sal y yo le he echado cúrcuma para darle este color amarillo. Ya estoy aquí otra vez. Os cuento lo que he ido haciendo. He montado una capa de la lámina de lasaña y las espinacas. Y ahora vamos a poner el salmón. Pongo otra lámina de lasaña y voy echando el salmón. Os cuento de la lasaña, de las láminas, que las he comprado por internet. Como os dije antes, en la página del típico italiano. Yo nunca compro por internet, pero he visto esta página y me pareció interesante. Porque tiene los precios, los tiene bien baratos, no son caros, bastante asequibles. Y os las recomiendo. Seguro que quedáis encantados como voy a quedar yo con esta lasaña. Os recuerdo la página web, que es el típico italiano.es, con las tres subedobles. Bueno, yo creo que de salmón ya está listo. Nos sobra un poquito. Vamos a poner la otra lasaña. La doblamos para este lado, ya que la otra la hemos doblado para el otro. Y voy a echar la besame. Que la tengo aquí con un color amarillo muy bonito. De la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena para el corazón. No me preguntéis por qué, porque lo leí hace poco. Y no me acuerdo muy bien, pero dijeron eso, que era muy buena para el corazón. Y se puede sustituir perfectamente por la sal. Si hace falta. Para los que no pueden tomar sal, echar un poquito de cúrcuma. Y les da un buen sabor. Ahora yo por aquí encima, cuando la he hecho todo bien, voy a echar queso rallado, que es opcional. A mí es que me gusta mucho el queso. Y así se va a tostar con la lasaña. Bueno, yo creo que ya está. Bueno, cogemos el queso. Es un queso rallado, el que más os guste. Yo he cogido uno, que son cuatro tipos de queso. Hay que tener el horno precalentado a 200 grados. Antes de meterlo. Si no le hubiera echado el queso, parecería natillas en vez de lasaña. Bueno, yo creo que ya vale. Así. Ahora, vamos para adentro. Esto pesa mucho ya. Ah, y ahora. Y volvemos cuando esté lista, para comernos. Bueno, después de unos 40 minutos, más o menos, aquí tenéis las lasañas. Esta es la que he hecho con espinacas y el salmón. Y aquí, con lo que me sobró de salmón, he hecho otra lasaña con salmón y jamón de york. Así que, como veis, aquí están las dos. Y ya, pues hasta la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.